Vale amigos, tenemos ya el EZA del Android de 17 Lo quiero llevar por algún tipo de razón con los nuevos Android de 17 No es que compartan muchos links, pero yo creo que al final el que vaya a linkear este man fuertemente o no Nos da un poquito igual Entonces, llevamos este equipo para el Metal Cooler Core, ¿vale? Y quiero pues eso, ¿no? Aparte de ver lo tocho que está el personaje, quiero ver cómo de fuertes pueden llegar a hacer a este man Porque al final el suporte de defensa es a todos los tipos Todo lo que hace el Android de 17 es para todos los tipos Así que yo creo, yo creo, pero deseo por favor que funcione bien Así que nada, como siempre a esas chavales que os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like de flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Otra de las cosas importantes de este Android de 17, gente, el recibir golpes, ¿vale? No es una tontería, ¿vale? No es una tontería recibir golpes con este personaje porque... Uy, casi tiramos ya el Ultra de primeras, ¿eh? Está bien, ¿eh? Me gusta, me gusta ya de primeras Ese 3 de Ki a todos me gusta bastante, ¿eh? Recibir golpes se da más defensa Y... Y ya está, ¿vale? No queremos más Ataque y defensa 120 Una adicional de ataque más 120 Cuando tiene un superataque Una adicional de defensa más 17 por cada ataque recibido Hasta un máximo de 50 O sea, que aquí lo tenemos ya todo Y todos los aliados Ki más 3, defensa más 60 Reduce el damage un 17% Y una adicional de damage reduction de 40% Y todos los aliados Defensa más 17 cuando la vida es 77 O por debajo Va a estar bien, va a estar buenardo, ¿eh? 6 millones de daño, ¿no? Not bad Yo diría que de momento no es bad, ¿no? No está bien Es que todavía no le hice showcase a los... A los androides... Links al 10 Vaya Me fío de este, ¿no? No me queda esto Vamos a ver qué tal, ¿eh? Tengo ganitas, tengo ganitas De verdad, tengo ganitas de probarlo bien Uno, dos... Ojo, que hay counter Claro, que este mal hacía cositas, ¿no? Mira el cabezazo Pues se va Yo me acordaba que tenía counter este personaje 8 millones en gama 1, ¿eh? Hacía tiempo, ¿eh? Tenemos que volver a retomar a los gamas, ¿eh? Tenemos que volver a retomar a los gamas Porque vuelven por primera vez en el aniversario Y claro, parece que nos hemos olvidado ya un poco de ellos Y en verdad están mamadísimos, ¿eh? Cuidado con ellos, ¿eh? 8 millones en turno 1, ¿eh? Basado, además Ahí están Nah, ninguno de ellos en el superataque 8 millones y le faltaban dos golpes de la pasiva Flipas, ¿no? ¡Vaya bichardo! El superataque está muy guapo, tío Tengo ganas de hacerme los rainbows durante el aniversario, gente Que por cierto Creo que cuando suba este vídeo 30 días para el aniversario, gente 30 días Comenzamos ya con la cuenta atrás ¡Spoiler! Cuidado 747 1 2 3 ¿No lo ha puesto a esquivar o qué, tío? ¿No le puso esquivar? Vale Tenemos menos del 77% de la vida, ¿vale, gente? O sea, que ahora mismo este personaje está dando a todos los aliados Ki más 3 Defensa más 60% Y un extra de defensa más 17% Ese defensa más 17%, ¿vale? No sabría decir bien, bien, bien Si se calcula parte Diría de que no Diría de que no Pero bueno Lo que sí que se calcula parte Son la defensa que se da por cada golpe recibido Ese 50% Que hace que este personaje tenga 345% de defensa ¿Vale? Está... Está buenardo, la verdad Está tocho, tocho, tocho Y además el personaje tiene un 17% más de tanqueo 361.000 de defensa Con 57... Con 57% de tanqueo Está muy bien, ¿eh? Brozki y Floski Está bastante bien, ¿eh? Está muy bien Muchas gracias, Kiobos Buenas noches, buenas noches A ver si... A ver si no recibimos ningún golpe Ningún superataque Porque ahora tenemos esa defensa Porque nos han bajado la defensa, ¿eh? Si no... Deberíamos de tener un poquito más Nah Nos baja la defensa, tío Esto es lo que no me gusta Ojo, esto es un rey de gente Y les vamos a dar de comer aparte A mí ¿Por qué no es el cabello, tío? Porque a veces me encabrono Con cierto tipo de personaje, tío A veces me... Pues eso Me digo Ah, es que tengo que ir con este personaje Y tengo que hacerlo Y nada Creo que hay por ahí Un showkick al Broly Que no lo pude terminar Que lo tengo en el ordenador Porque no lo pude terminar Porque dije Va, me quiero pasar el Broly Con este personaje Y este personaje era la troleada Todo el rato Y por culpa de eso No hubo showkings Yo sé Soy... Un golín Paraparapam Sí, bueno ya Vale Bueno, hemos hecho bien, eh Aquí estaría muerto ¿Cuánto? Sigue siendo daño, eh Mira, el Gamma no... No se le podía chetar más, eh 4, 3, 6 Turno... Este es turno 4 Turno 5 ¿Se transforman los sonríos En el turno 6? Claro, porque es lo que quiero probar Con esto, ¿no? En plan de... La movida es probar Con el Super 17 No con los androides Porque los androides Son una realidad espectacular Y es que creo que no Va a 57% de tanqueo Más los 400.000 de defensa Creo que no da, eh Son turnos 5, ¿verdad? Los... Los 17 Bien, gracias Pues sí Le daremos al aquí Es raro Ahí está Uno Y dos Solo tenemos tres Son estos tres Son los mismos links Con todo el mundo, tío Son los mismos links Con todo el mundo Bueno, vamos a disfrutar Del man Ja, 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 ja Oreva, omae En verdad da mal rollo, eh El de la voz del 17 Así en contexto GT y tal Está bien conseguido esto, eh ¿Quieres sentirla en el pecho? Tenemos 200.000 de defensa Joder, ¿cómo se ha notado La bajada de defensa, no? Nos han bajado muchísimo La defensa, bro Estamos en 400.000 Deberíamos de tener Mucha más defensa Pero mucha más 7 con 2 Si fuese suport de ataque Sería una locura Este 17 Pero entiendo el lore De que sea suport Voy a trollear a este Gama 2, eh Muy poquita defensa Estaba teniendo, eh Con el 17 Qué extraño No entiendo el porqué No comprende No comprende ¿Por qué? 6.8 millones Uf, pega bien, eh Cuando tenemos Un support de ataque Como el Gama 2 Sí, pero la bajada De defensa Solo dura 3 turnos O sea, que no nos han hecho Doble bajada de defensa ¿Sabes? Solo ha sido una O sea, antes Con una bajada de defensa También estábamos En 420.000 O casi 400.000 ¿No? No, no Estamos a favor De equipo Tanqueo, tal ¿Cómo pega esto? Vale, pues vamos A darle un turno más Vamos a darle un turnito más A este A este Android 17 A ver si le tiramos Si nos tiran Un superataque ahora Y podemos Si podemos ver un poquito La defensa Y ahora vemos Un poco la defensa Buena, ¿no? Porque no No sé No he entendido muy bien El porqué me ha bajado El stat de defensa La verdad No lo entiendo Entiendo la bajada de defensa Pero Pero nada que no hubiese Pasado antes Vamos a dejar aquí El Granman Y el Goku Los Links Tenía exactamente Los mismos ¿No? En plan El Goku ¿Qué Links Le da A este man? Nada especial, ¿no? Estamos hablando De 200.000 de defensa No estamos hablando De... Ha habido algo raro Ahí, gente Ha habido algo raro Es que diría Que con el Goku Ni siquiera Compartemente El Battle 361.000 La bajada De... Yo creo que se habrá sido Una bajada más tocha ¿No? Joder Esta es casilla, ¿verdad? Bueno, con el Races Defense Es un Races Defense De... 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 30% 7,6 millones ¿Eh? Buen ardo Gran explosión ¿Tengo ganas de ser De un Android 17 Dokkan Fest Nuevo? No Compañero Dale A otro, ¿no? Y ya tendrá El 50% De crítico, ¿no? Yo creo que así Lo podríamos matar No No podemos, ¿no? No podemos Si quiero que nos mata Él a nosotros El Dokkan sabiendo Cuando es un Showcase Y es Tío Hay algo que no O a lo mejor Ahora ni hay Super Ataque, ¿no? Pero tiene pinta De que sí Uno Dos Tres Dejamos sobrevivir Cuatro Vamos con Super 17 ¿No? A ver qué pasa Pero bueno Bien Me parece bien Me parece correcto El Shoot El Android 17 Simplemente Me gustaría Que se hubiese comido Algún Super Ataque Y demás Pero bueno Es el primer Showcase Que le hacemos Lo probaremos En diferentes equipos Entran muchos equipos En lo guapo De este Android 17 Que no es un Android 17 De Magic Book Saga Random Sino que literalmente Pues es eso, ¿no? En plan Entra en Androides Universo Babu Saga Representantes Universo 7 Sillings Bond Worthy Rival Final Tramp Card Battle of Witch Defenders of Justice Battle of Fate Y Super Heroes O sea que Entran muchas categorías Y funciona mucho Lo probaré con el Gohan Ultimate Con el Gohan Beast Que ya sabéis que me gusta Lo digo muchas veces Lo sé Digo muchas veces Que me gusta este personaje Pero es que no puedo hacer otra cosa Me gusta el personaje Y con un man Que le va a estar dando 60% de defensa Y Ki más 3 Me va a gustar más Me va a gustar mucho 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 más Así que Sin más chavales Espero que os haya molado el video No os olvidéis De dejar un like De flama Y nos vemos gente En la siguiente Chau chau Bye